Vamos a echarle otra canción bonita a ver que le parece a eso que dice a ti ¿Cuál le va a echarle esa canción bonita? Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trae y trabaje, tengo muchos días, yo no viro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo a que haya visto una camioneta de migración O una deportación, o una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el rigüey A dinero, con dinero, igual me la rifo, dirán el rigüey Y aunque me mire pa' abajo la cara, levanto enfilándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es más y menos acá, lo que dice no es cierto No más recordarme las miles de cruces que vienen del cierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Besarse, besando, promete, Juanito Que va a visitarlo Y poder abrazarlo Y poder abrazarlo Y poder abrazarlo De botitas y sombreros me miran seguido por el rigüey Y poder abrazarlo 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 Gracias, bienvenidos familia y amigos, muchas gracias Un placer estarles acompañando aquí en este lugar